Enseñoras y señores, vamos a la primera pelea profesional de la noche. Categoría medio pesado. Seis rounds de tres minutos por uno de descanso. En el rincón rojo. Andrés Elbambi afreñe. Y en el rincón azul, Emiliano Metrayeta Gómez. El santo, el mundialista Rodolfo Arce. Son seis rounds de tres minutos por uno de descanso. Categoría medio pesado. Primer pelea profesional de la noche. Segundos afuera. Primer round. Tiempo. A veces sí, a veces sí. Tiempo. A veces sí, a veces sí, a veces sí. A veces sí. ¡Gracias! 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 Sí, me decían que tenía que sacar dos semanas de... ¡A la mierda! Sí, no... ¡Uh! ¡Qué malo que se compió! La compra buena que se comí la mano recién Se comina la mandíbula plena, ¿eh? ¡Gracias! 10 segundos La última ¡Bien! 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 Segundos afuera Segundo round ¡Bien! 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 Cuando baja la cabeza queda muy desarmada ¿Quién, Martí? No, en mi niña ¿Lo estuviste? Era muy desarmada, viste Si no te sea viva Vivo, bueno, usted lo puede ver, pero usted lo puede poner en cabeza Viste, cuando cruza ahí, le renoja, le pega en la cabeza, va y me queda desarmada Me da pena que a él le gustara de grande Y que hubiera un parate de... ¿Cómo está haciendo ese vestido? No, 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 tranquilo No, está filmado extraordinariamente ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Atento Roder! ¡Atento! Se ha empateado recién ¡Gracias! ¡Gracias! ... Uh, qué malo que se pone aquí... Está empezando a la de molay... Dile... Tiempo! Tiempo! ¡Qué mierda, ¿no? ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda! ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda! ¡Ganador por rock-down al minuto 19 del tercer round, Andrés Bambi Ajoñez! ¡Fuerte el aplauso para el minero hombre!